El gobierno capitalino suspendió actividades por COVID, se incluyen órganos desconcentrados, entidades administrativas y alcaldías, esto para evitar el contagio y la propagación. Solo estarán activas las áreas indispensables para el funcionamiento de la ciudad, como lo son salud, seguridad y protección civil, Locatel, el C5, obras y servicios y el sistema de aguas.